Pero si tanta curiosidad tienes, ¿por qué no se lo preguntas a él? Por ahí entra. Poco traje nada a ver por aquí. Cuando os quedáis embobados mirando el primero que entra. Te estábamos mirando porque Mauricio tiene una duda que consultarte. Y casualmente has entrado en el momento justo para resolvérsela. ¿Verdad, Mauricio? ¿Y qué dudas es, Mauricio? Nada de fuste. ¿Algo será cuando te pones rojo como un tomate? Ya le digo que nada con mayor importancia. Ahí va lo del orujo y la tarta. A más ver. He de ir a comprar unas viandas antes de que me cierren el colmado. ¿Y qué pregunta es esa para que se vaya con tanta prisa? Se ha dejado hasta la tarta. Con las tragaderas que tiene ese hombre. Nada. Chismes. Que si andas con la confitera. Acabaremos. ¿Ahora este también se dedica a ir osmeando en mi vida? A lo visto. Yo no le he dicho nada del asunto a Tristán. No se ha ido a dos chismos reos. Tú no, Alfonso, pero sí la mitad de este pueblo. Como dice mi padre, pareciera que no tienen vida propia. Y ella anda a alimentarse de la ajena. Vamos, Norujo. Por cierto, ¿se ha sabido algo de él? Sí, llamo por teléfono estando a Emilia la Casona. A lo visto ha llegado bien a la clínica y se encuentra de buen humor. Que no está de buen talante es tu madre. Como casi siempre. ¿Y esta vez qué le pasa? Porque está disgustada. Si es que tiene motivos, ¿por qué no siempre le hacen falta? Por lo visto le ha sabido a Corloquemado que sospecháramos de ella. Bueno, cría fama. Ella solita se ha ganado que se piense así de su persona. Alfonso, si lo que nos baruntamos es falso, es normal que esté ofendida. Si es cierto, simula ofensa. Sí, eso mismo pienso yo. Con motivo o sin motivo no le queda otra que hacerse la ofendida. Así que no voy a creer ni una sola de sus quejas por este asunto.